De un día para otro, una explosión ocurre en la Tierra, ocasionando el evento Nanite. Estas son micromáquinas que infectaron a todo ser viviente. Cinco años después, muchas personas no sufren daño alguno y viven comúnmente, pero con el miedo de que los nanobots en sus cuerpos se activen y los transformen en monstruos. Una organización conocida como Providencia lucha contra estas criaturas llamadas EVOS buscando una cura. Entonces, un pequeño rayo de esperanza se muestra. Creada por Men of Action Studios y Cartoon Network, estrenada en 2010 y contando con 60 episodios. Hoy te traigo el resumen de Generador Rex. Esto es Ceres Nico y sin más preámbulos, comencemos. La historia se centra en Rex, un adolescente de 15 años con amnesia, que no recuerda nada de su pasado, presumido, alocado y con mucha energía, el cual, al igual que toda la humanidad, está infectado. Y también se ha convertido en un E.V.O., pero con una enorme diferencia. Es él quien controla a los Nanites, permitiéndole crear desde su propio cuerpo todo tipo de armas y vehículos. Trabajando para Providencia, regresa a las personas a como eran antes de transformarse. Lo acompañan. El 6, un agente que cuida las espaldas del protagonista, con sus katanas magnéticas. Vence a todo oponente. La doctora Rebecca Holiday, científica que siempre apoya al héroe. Y Bobo Jaja, un chimpancé Ivo que pueda hablar. Siempre siga Rex. Como entran en una edad complicada, siendo el arma más poderosa de la humanidad, y formando parte de la organización más importante del mundo, sin siquiera saber quién es realmente, decide pasar el rato haciendo amigos. Pero estos solo lo utilizan por sus poderes, hasta que conoce a Noah Nixon, con quien realmente entabla una amistad. Pero al instante de la nada aparecen tres fenómenos. Escalamandra, Biolobo y Brecha. Quienes a través de un portal creado por esta última, llevan al héroe y sus amigos hasta el abismo. El cual está dominado por Van Clijs, el villano principal de la serie. Quien, al igual que el protagonista, puede manipular los nanites. Precisamente los que se encuentran en la tierra, permitiéndole controlar la naturaleza. Este le dice a Rex que fue aquí mismo, en donde se experimentó con las micromáquinas. Pero algo salió mal y ocurrió la gran catástrofe. Asimismo, que conoce sobre su pasado, y que todo está conectado. Sin embargo, en vez de contarle, trata de absorberlo. Pues necesita alimentarse de nanites frescos, y los suyos son de los mejores. Entonces, el mono y el rubio junto con Seiz, Quien llega al lugar, luchan junto al héroe para salir vivos de ahí. Los de Providencia le prometen que tratarán de hacer que su vida sea lo mejor posible. Y por supuesto puede conservar al amigo que hizo. Pero nos enteramos que este fue contratado por Blanco, el jefe de la organización, para tenerlo vigilado. Las órdenes son curar, contener o matar. Lo último es algo que no le gusta al protagonista, pues anhela proteger a todas las personas. Las cosas se salen de control, cuando un Evo, llamado Peter Mitchum, Tiene la capacidad de convertir a la gente en zombies. Al no poder detenerlo, el líder envía al Capitán Cailan, quien va a destruir toda Nueva York. Sin embargo, Rex no se rinde, y consigue salvarlo al conocer sobre su hija Sarah, y platicarle de ella. Resulta que Van Clijs lo estaba controlando. La pregunta es, ¿por qué? Tras estar aburridos, se van a la playa en donde conoce a Circe, una hermosa chica con la cual se divierten y enamoran. Pero de pronto escucha un llamado. Era ella. También siendo un Evo, puede proyectar poderosas ondas de sonido capaces de atraer a las criaturas. Esta revela que está con los mutantes, pero trabajan juntos y demuestran sus sentimientos. Al salvar el día, este le dice que puede ir con él, y ser parte de Providencia. Pero ella, ya había tomado su decisión. Se va con las únicas personas que la han tratado como una familia. Se une a Van Clijs. No ha hecho un mal trabajo, pues no ha evitado que Rex se metan problemas. Este lo encuentra en la base, y Six la menciona que él lo trajo para que se diviertan. Al darle un tour por el lugar, llegan al zoológico, lleno de extraños animales. Al adentrarse hasta el hoyo, una criatura es liberada atacando a diversos soldados. En la oscuridad, y pensando que iban a morir, el rubio le confiesa que fue contratado por Blanco. Y en el peor momento, el héroe pierde sus poderes, pues están ligados a sus emociones. Y al descubrir que su mejor amigo es una farsa, se decepcionó y enfureció. La doctora Holiday va a ayudar, y por fin consiguen derrotar al monstruo. Sin embargo, la mujer se opone a que muera, pues se trata de su hermana. Y su condición es incurable. Al final, el protagonista amenaza a su jefe, de que si vuelva a tratar de manipularlo, irá tras él. Y perdona al güerito. En otra de sus escapadas, ayuda a unos obreros. Estos lo invitan a su pueblo secreto, quienes siguen las órdenes del arquitecto para vivir tranquilos. Aquí por fin siente la calidez de un hogar. Pero como siempre hay un problema. A quien siguen no es más que una máquina. Una inteligencia artificial llamada SAG-RS. Cuyo objetivo es sobrevivir, y para ello eliminará su mayor amenaza. Todos los humanos. Luchando juntos, logran frustrar sus planes. Y Rex regresa a Providencia, en donde pide que todo sea como un hogar. Tras volver a la normalidad a una persona, posee un exceso de nanites y se descontrola. Por lo que lo llevan a la base paraíso, ubicada en el Ártico. Comandada por Weaver, quien se encarga de las nanomáquinas sobrantes. Al dormirse para ser curado, tiene un extraño sueño y despierta con todos sin conciencia. Nos enteramos que el jefe del lugar trabaja para Bankais, vendiéndole las micromáquinas. Al ser descubierto, amenaza con volar el lugar. Pero luego male sal, y todos los nanites se meten en su cuerpo transformándolo en un horrible y gigantesco Evo. Intentan ayudarlo, y el héroe dice palabras extrañas, que tienen que ver con su pasado. Pero les permite derrotarlo. Y nos enteramos que hay otra reserva, en el desierto. El villano vuelve a mostrarse, esta vez como un embajador del abismo. Por lo que tiene inmunidad diplomática. Gracias a ello, adentra en la ONU, y planea tomarla a la fuerza junto con la ciudad. Lucha una vez más con el héroe, y es este quien lo vence. Cuando está por acabarlo, menciona a sus padres, ganando unos segundos. Los que necesitaba, para poder huir. Atrapado en una dimensión creada por Brecha bastante creepy, conocemos más sobre esta mutante, y lo aterradora, poderosa y solitaria que puede llegar a ser. Una serie de ataques están relacionados con un viejo científico. En el Amazonas se halla la base del Dr. Gabriel Rylander. De quien se cree, estuvo en el experimento que ocasionó todo. El villano se dirige hasta allá con la ayuda de un Evo gatito, pero por un error lo convierte en piedra. Los malvados y Providencia libran una guerra sin cuartel, mientras Rex adentra en las profundidades del lugar, encontrándose al viejo, quien lo reconoce. Él era amigo de sus padres, y hasta le puso el nombre. Este revela que anhelaban cambiar el mundo para mejor. No fue por codicia, no fue por dinero ni poder. Sin embargo, algo falló. El protagonista fue el primero a poseer los nanites, pues a causa de una enfermedad, estos eran su única alternativa. A su vez le menciona que no sabe qué pasó con sus padres, pero que tiene un hermano. Le inyecta algo, y antes de explicarle más, Panklais lo ataca. Ante la lucha, el doctor lo empuja, y misteriosamente desaparece. Tras el evento, la ciudad de Kiev se convirtió en una de las más peligrosas. Casi todo ser vivo ahí mutaba al peor de los hijos, por ello se decidió encerrarlos, conocido ahora como el tarro de bichos. Cualquiera entra, pero nadie sale. En una misión por la barra de datos, un objeto que les permitirá saber en qué tipo de criatura se convertirá la gente, Caelan cae aquí, por lo que nuestro equipo lo va a buscar. Con los demás pilotos de la tripulación, trabajan juntos y rescatan a los prisioneros de Sin Cara, el monstruo con conciencia que vive ahí y lidera a los Ivoos. Tiene el objetivo de escapar del lugar, pero tras la lucha todo sale bien para los héroes. ¿Y cómo olvidar cuando Rex debe enfrentarse a su mayor desafío? Acompañar a Noah a un baile de graduación con Claire Bowman, la chica más linda de todas. El problema es que debe ir a la cita con su mejor amiga Annie, quien tiene demasiada, demasiada, pero demasiada mala suerte. Aparte de tener que correr de un enorme conejo gigante asesino del infierno. Aunque al final, como siempre, todo sale bien. Persiguiendo a unos Ivoos criminales en Hong Kong, el héroe comienza a tener visiones del lugar. Al encontrarlos, le dicen que eran sus viejos amigos, Tok, Squid y Cricket. Esta última tenía un crash por él, e incluso era el líder de la banda. Cometiendo todo tipo de crímenes, los intenta ayudar, pero están bajo el mando de Quarry, un poderoso mafioso quien se presenta al lugar. Es tan peligroso que no permitirá que se marchen. Rex le dice que los libere, a lo que revela que fue él mismo quien se los dio traicionándolos. Queriendo arreglarlo todo, pelean y sus compañeros entienden que ha cambiado. El criminal es capturado y dejando bien las cosas con sus amigos se despide. Tiene miedo de que vuelva a perder sus recuerdos, por lo que Providencia le promete que lo ayudarán una vez pase. Hunter Kane es un cazador que perdió a su esposa por el ataque de un Ivo. Tras eso, ha luchado por lo que cree justo, exterminarlos. Y el héroe no es la excepción, por lo que comienza a ganar popularidad entre las masas y estas lo acosan. Todo se sale de control cuando el pelón libera unas cuantas criaturas y ni su equipo puede detenerlas. Se descubre la verdad, es encarcelado y el protagonista salva el día. Pero esta lucha de bandos aún no ha terminado. La doctora Rebecca está realizando experimentos con Nanites en una estación espacial. Pero todo sale mal cuando Sag RS vuelve apoderándose de esta. Su objetivo es arrojarse a la tierra causando muerte y destrucción. Uno de los tripulantes muere intentando escapar y Rex llega para ayudar. Con muchas dificultades vencen a la inteligencia artificial y caen en el mar, sanos y salvos. Luego, el héroe recibe una llamada de Circe, quien le pide ir hasta el abismo. Cuando va junto con Six y Holiday, notan que los Nanites están en un completo descontrol. Los mutantes les dicen que la única forma de detenerlos es que el prota active una máquina. Al hacerlo poco a poco, trae de vuelta a Banclais. Al percatarse de esto, se detiene y se niega. La doctora le menciona que si no lo hace, la catástrofe pasará a la frontera y todo el mundo estará en peligro. Al intentar hacer las cosas a su modo, no consigue salvar a quienes quiere y se resigna a traerlo a la vida. Cuando el villano aparece, hace un trato con este. Hará lo que le pida, siempre y cuando se una. Si más opción, acepta. Los rescata y por fin Rex es de los malos. Pero al tomar su mano, se da cuenta que su composición física ha cambiado. Lo que le permite estrenarlo y volverlo un humano común y corriente. Cuando está por apresarlo, un portal se abre detrás de él. Brecha había vuelto haciendo de las suyas. En medio de una guerra contra insectos gigantes, el héroe está a punto de morir. Sin embargo, sus Nanites se activan en su corazón, permitiéndole sobrevivir. Preguntándose cómo fue posible. Para ver quién tiene más grande la habilidad de luchar, Rex y Noa se unen al ejército de Providencia para hacer sus entrenamientos. El rubio va a la delantera y el prota no se adapta bien, empeorando la puntuación de la cadete King Wynn Jones. Todo cambia cuando ésta quiere vengarse por ello y hace que los EVOS que utilizan para luchar sean mucho más fuertes de lo que deberían. Weaver se desata liberando a las demás criaturas. Al final, trabajando juntos, salvan el día. Un virus hace que todo el mundo se duerma. Solo los EVOS son inmunes. Antes de perder la conciencia, Rebecca le dice al héroe que debe encontrar al paciente cero. Si no lo hace antes de que pase el tiempo límite, la gente comenzará a morir por deshidratación. Le crea un radar y va en su búsqueda, pero también comienza a debilitarse. Entonces aparece Blanco, en un mecha listo y dispuesto para luchar contra los monstruos. Al encontrar a quien ocasionó esto, intenta salarlo, pero no puede. Su jefe lo va a matar, pero Rex se interpone y pelean entre sí. Dándose cuenta que la maquinaria que usa fue hecha para combatir contra él. A su vez revelándole que es el único que no ha sido infectado con nanites. Es el único que nunca se convertirá de la nada. Hace las paces para enfrentarse al bicho gigante y por fin lo entiende. Debe ir a las entrañas de este, literalmente, para curarlo. Lo hace y todo resuelto. Hace un año, en el cumpleaños de 6, este trabajaba con su compañero Blanco. Enfrentándose a los EVOS, matándolos o capturándolos. Entre ellos, Bobo. La doctora Holiday no estaba de acuerdo con ello. Quería encontrar una cura. Entonces, en una misión contra un EVA, el agente encuentra al chico. El cual no tiene recuerdos de nada, solo su nombre. Ante un ataque, salva a la criatura volviéndola un humano. Y ve en él la esperanza del mundo. Pero su camarada no está de acuerdo y lucha por su vida. Con la ayuda del doctor encargado, Blanco gana. Pero todo se sale de control y explota dejándolo encerrado. Sin embargo, gracias a Rex, se detuvo un daño mayor. Así, el viejo cambia su apariencia. Libre de nanites, ahora se vuelve el jefe. Con una posible cura en sus manos, le da a Providencia la mejor publicidad de todas. Se alegra por el muchacho, pero le dijo a 6. Que si se descontrola, debe prometerle que se encargará de él. Son emboscados por Gatlock, un pirata anarquista del desierto que intenta robarles. Pero luchándolo derrotan sin mayores problemas. Y con esto llegamos al final de la primera temporada. Banclais realiza un ataque a gran escala. Gracias a su último contacto con el héroe, parte de sus poderes quedaron dentro de él. Y los aprovecha para arrebatárselos. Con ello, realiza lo contrario a lo que hacía. O sea, en vez de curarlos, transforma al agente Nivo, incluyendo a Kaylan. Con ello, se dirige a la gran base. Mientras que Holiday le dice al protagonista que aún hay algo extraño viviendo con él. Y podría ser la clave para reactivar sus nanites. Así que vuela hasta la reserva ubicada en el desierto, en donde le inyectan estos. Volviendo mucho más fuerte que nunca. Todos se enfrentan a los villanos y Rex derrota al malvado una vez más. Pero como siempre, logra huir. Segunda temporada. Volvemos nuevamente a la acción. Héroe contra malvado. Pero esta vez no puede activar su poder y está en peligro. Hasta que llega Noa y neutralizan a Banclais. Sin embargo, éste aprovecha el momento para transformar al rubio en un Evo. La doctora Holiday le menciona que gracias a un análisis descubrió que si no lo sana en una hora. Se quedará así para siempre. Persiguiendolo por toda la ciudad intenta ayudarlo. Mientras se enfrenta a su más temible antagonista. Ahora sí le sirve el power up y salva el día. Pero no. Todo era una distracción para que Brecha se robe una enorme batería. Capaz de alimentar por completo a un país. Que usarán para el abismo. Gracias a los nuevos trajes de camuflaje óptico de Providencia. Se infiltran en el tarro de bichos. Encontrándose con Banclais. Intentando hacer un trato con Sin Cara por su ejército a cambio de la liberación. Por Circe el protagonista se entera que el villano lo quiere vivo. Así que se aprovecha de esto para causar una disputa entre los dos bandos. Su interés romántico entiende por fin. Que el malvado solo la está utilizando. Y se separa de su grupo de fenómenos. Conocemos a Dos. Trey, Ivy y Cinco. Quienes son las personas más peligrosas del planeta. Junto con Seis quien es llamado así por ser el sexto en la lista. Se dirigen a una isla en la que se haya uno. El mentor de todos quien se ha convertido en un Evo. Llevan a Rex para tratar de curarlo pero no puede. Por lo que los demás desean matarlo. Seis se opone y pelean. Cuando el power up se desata de nuevo. Los vencen y lo intenta una vez más. Sin embargo es imposible. Aún así a través del chico le está un último mensaje. Para poder despedirse. Finalmente se hace uno con la naturaleza de su hogar. El héroe comienza a comportarse extraño. Teniendo visiones y construyendo una extraña máquina. Que resultó ser un localizador. Para que un sujeto aún más extraño lo encuentre. Sobrepasando fácilmente las defensas de Providencia se presenta. César Salazar. Su hermano. Este le cuenta que sus padres. Rafael y Violeta. Quienes fueron latinoamericanos. Murieron en la gran explosión. Él pudo salir ileso gracias a su nave laboratorio. Pero lo curioso es que tras el impacto. Alcanzó una velocidad cercana a la de la luz. Deformando el tiempo y el espacio a su alrededor. Lo que para él fueron 15 minutos. Para el resto fueron 5 años. Por lo que desconoce a los civos. A Van Clijs y Providencia. Lo pudo encontrar gracias a que posee dentro de sí. El Nanite Omega 1. Que fue lo que le inyectó a Rhylander. Y lo que lo ha salvado en numerosas ocasiones. Una vez con prueba de quien se trata. Se une al equipo. Pues su conocimiento al ser uno de los creadores de los Nanites. Será fundamental. Investigando una zona libre de esto. Se halla con el villano. Quien por la tormenta y las arenas movedizas. Terminan encerrados juntos en un enorme laberinto. Para salir de ahí deben trabajar juntos. Pero el prota no está del todo seguro. Hasta que se dan cuenta. Que no solo las nanomáquinas no se encuentran ahí. Sino que las de ellos están desapareciendo. Van Clijs aprovecha de decirle. Que su hermano no es alguien en quien pueda confiar. Él fue el responsable directo del evento. Y las cosas se empeoran. Cuando descubren que quien está afectando la zona. Es la mismísima SAG RS. Quien pudo sobrevivir tras su caída desde el espacio. El malvado le dice que fue César quien la creó. Así como también que el Nanite Omega 1. Tiene la habilidad de crear sus propios Nanites. Como un equipo la derrotan y lo van a rescatar. Su hermano le dice que sí. Fue él quien la creó. Y que se salió de control al evolucionar. Además que la voz que usó para ella era de su madre. Así que queriendo saber más del pasado. Van hasta México. Donde su abuela adoptiva. Enterándose de que cuando pequeño le decían cabeza de trapo. Por creerse un luchador. Y también que su familia guarda un horrible secreto. Al caer la noche. Sus miembros se transforman. En ebos tal cual los hombres lobo. El alcalde preocupado por esto. Llama a Hunter Kane. Así que lo detienen. Mientras César crea una cura para ellos. Al final lo resuelven. Haciendo que estos puedan decidir. Cuando van a transformarse. Y volver a la normalidad. Y el cazador sabiendo que no podrá hacer nada. Se retira por el momento. Enfrentándose a Brecha. Es llevado hasta Hong Kong. Pensando que lastimará a sus viejos amigos. Los va a visitar. Estos están con Circe. Pero no hay nada malo. Así que aprovechan de pasar un tiempo juntos. Y se siente algo incómodo. Porque cree que hace mal tercio. O mal quinto. Mientras que la chica de los portales. Visita a su verdadero objetivo. Quarry. A quien desea liberar como parte de un plan de Van Clijs. Sin embargo. Este la traiciona. Y se apodera del arma más poderosa jamás creada. La cual le permite destruir cualquier átomo. El héroe lo enfrenta. Y gracias al Nanite Omega 1. Fabrica un escudo con el que es capaz de derrotarlo. Pero como fracasó Brecha secuestra a la cras del protagonista. Y al final hacen un trato. Cambiando al mafioso por Circe. Y también les mencionan que no son parejas. Solo amigos. Un nuevo experimento le da esperanzas a Holiday. De que su hermana vuelva a ser normal. Sin embargo. Todo era una trampa. Porque el sujeto a cargo. Es un empresario que saca dinero de los E.V. Su máquina le permite sobrecargar los Nanites. Y la doctora confiando en él. Se la entrega. Al descubrir su farsa. Van a luchar. Arruinando sus planes. Y enterándose de que si revierten la polaridad tecno bla bla bla. Podrían curarla. Seis le da la fuerza para que descifre como hacerlo. Y este utilizando sus espadas magnéticas. Lo está logrando. Una explosión ocurre. Y parece haber muerto. Pero dándole primeros auxilios. Vuelve a la vida. Así como también Beverly. La hermanita. Por fin se reúnen como corresponde. Al final el agente se decide. Y demuestra sus sentimientos. Invitando a Rebecca a salir. Queriendo hacer una fiesta. Liberan al gato salvaje del capítulo de Rainlander. Al combatirlo entienden que este quiere vengarse de Van Clijs. Así que lo unen al equipo. Y como olvidar cuando intentando hacer que Rex recupere sus recuerdos. Algo mal le sale. Y Seis termina olvidando de los últimos 6 años. Comienza a ser un caos. Y enfrentándose al protagonista. Logra entender que es alguien que quiso. Por lo que intentan hacer que recobre su memoria. Pero no sirve. Por lo que lo ayudarán de otras formas. Y vaya peor momento para olvidar todo. Porque llegamos al final de la segunda temporada. Y Brecha posee un nuevo juguete. Ahora es capaz de crear portales a través del tiempo. Mandándole un tiranosaurio Rex. El héroe sabe que es lo que debe hacer. Convencerla de abandonar al villano. Así que se infiltra en su base e intenta ayudarla. Esta acepta. Visitando diferentes y extraños lugares. Pasando tiempo juntos para tratar de que haga lo correcto. Y vaya a Providencia. En donde hará lo imposible para que no la lastimen. Sin embargo justo llega Blanco dañándola. El malvado también hace su aparición. Controlando la habilidad de la chica. Al final Rex utiliza sus poderes. Para darle toda la energía posible a la máquina. De esa manera es ella quien debe decidir. Envía a Banclais por un portal. Abraza al protagonista. Y este despierta en medio de la nada. Cuando los soldados van a buscarlo. Cesar le da la noticia. Han pasado seis meses desde que desapareció con Brecha. No sabe nada acerca de sus amigos. Y su viejo jefe ya no está a cargo. Sino que una mujer llamada Caballero Negro. Comenzando la tercera y última temporada. Rex está en estado de negación. No puede creer lo que ocurre. Y piensa que está en una dimensión alterna. Pero no. Todo es real. Le dicen que Blanco se volvió loco y se suicidó. Pues sus superiores ya no confiaban en él. Y 6 con Holiday fueron a buscarlo. Pero nunca volvieron. Al salvar el día como siempre. Se da cuenta que ahora los hivos son controlados por collares creados por su hermano. Sin embargo el héroe siente que eso es pasarse al prohibir su libertad. Y obviamente se ve amenazado. Pues sabe que si no sigue sus órdenes terminará como ellos. Al rebelarse Cesar está por contenerlo. Pero consigue escapar. Dos soldados lo atrapan y despierta en otra base. La de sus viejos amigos. Quienes junto con el antiguo jefe quien había fingido su muerte y Bobo. Ahora son agentes secretos. Luego de derrotar a un motociclista. Luchan contra un antiguo faraón. Y encuentran máquinas sepultadas hace miles de años. Que tienen que ver con los nanites. La doctora Rebecca desea saber que significa todo esto. Pero caballero negro destruye el lugar. Quedándose con un jeroglífico. En el que se ve a Van Clijs. Luego una chica roba sus gafas. Y le recuerda a 6 por qué eran tan importantes. Pues fue él quien se las dio. Le dijo una mentira de que fueron construidas por un herrero antes de ser un hivo. Y por ello eran únicas. Y aunque haya sabido que la historia no era cierta. Seguían siendo geniales para él. Pues fue el primer regalo de su amigo. Al final no las recupera. Pero le regalan otras mucho mejores. Con la capacidad de visión infrarroja. Microscópica. Nanoscópica. Y rayos X. Investigando a Providencia. Descubren que estos quieren iniciar una vez más el proyecto Nanite. Así que organizados por Blanco. Se infiltran en la vieja base. Gracias a Noah y Kaylan. Quien sigue siendo fiel a él. Consiguen lo que buscaban. Pero todo había sido planeado por negro para que este apareciera. Sin embargo no estaba al tanto de que el viejo tenía todo bajo control. Con una enorme meca. Esta intenta convencerlo de que según a ella. Juntos podrían cambiar todo. Hasta desobedecer al consorcio. Sus superiores. El antiguo jefe la tiene donde quiere. Pues grabó esa conversación. Y le enseñará si se meten con él. Luego escapa. Mientras que Rex visita el laboratorio de su hermano. El cual intenta revivir a Raylander. Tal cual lo hizo él con el villano. Este le pregunta sobre el proyecto. Y César le responde que lo está dirigiendo. Y que fue él quien provocó el evento. Se separan una vez más. Y ya en su propia base. Blanco revela por qué fue toda la operación. Recuperar un metanani. Estos son capaces de controlar el código Dominion. O sea manipular las leyes físicas, químicas, biológicas. La misma realidad. El código de Dios. Y el objetivo de Providencia es conseguir todos. Los cuales se dispersaron en el evento. Así que la misión ahora será encontrarlos. Antes que sus enemigos. Hablando de estos hallan a un extraño sujeto. Y por fastidiar el héroe se lo lleva. Enterándose que es Fitz y Fikins. Un tipo completamente normal. Pero cuyos nanites debilitan todos los demás a su alrededor. Providencia lo necesita para sus experimentos. Y así vencerá el protagonista. Por lo que juntos huyen destrozando varias naves de estos. Al final lo dejan en una zona segura. En donde no podrá ser rastreado. O sí. La organización persigue a los chicos en Hong Kong. Circe pudo escapar yendo con Rex. Y se les encomienda la misión de ir al abismo. Para encontrar el metananite ubicado en el antiguo laboratorio. En donde todo ocurrió. Como Banclaise ha estado desaparecido desde el salto en el tiempo. Ahora es Biolobo quien comanda. Hacen un trato. Lo que buscan por luchar junto a ellos. Pues Providencia no pierde el tiempo y asalta el castillo. El héroe lo consigue y vence a los soldados. Pero estos aún no habían acabado. Pues Negro se apodera del lugar. Biowulf entiende que la misión es más importante que ellos. Y le ordena no pelear para que huyan. Asimismo Circe comprende que no hay salida. Le da un beso. Y lo empuja para que se salve. Ella junto a todos los temasivos. Son capturados. Una extraña energía se manifiesta en el cielo. Al ir a investigar de esta surge un lagarto nonón. Que lo combate el cual se transforma en diferentes criaturas. Al tratar de curarlo no puede. Pues no es una mutación. Es Ben Tenison. Un humano capaz de convertirse en todo tipo de alienígenas. A su vez otro bicho salió del portal. El cual deja a 6 bastante herido. Este chico proviene de otro universo. Al investigarlo descubren que dice la verdad. Pues sus nanites son recientes. Y al conocerse mejor descubren que el responsable de esto es Alpha. Antes del evento César deseaba manipular las micromáquinas. Y creó dicha inteligencia artificial. Pero al descontrolarse la envió a otra dimensión. La del vacío. Gracias al Ultimatrix. El arma de Ben. Pudo volver y se dirige hasta el tarro de bichos. En donde reúne la fuerza de las criaturas. Para volverse sumamente poderoso. Lo van a combatir. Pero hackea el reloj y el nanite omega 1. Apoderándose de este último sobrepasa a los héroes. Entonces al convertirse en Ultra T. Se combina con las máquinas de Rex para potenciarlo. Y finalmente acabarlo de un disparo con Cannon Bolt. Como solución deja a todos los nanites concentrados en una esfera. Su hermano llega abriendo un portal. Y Ben se convierte en Apsha. Con el que se la come. Y vuelve a su hogar. Del que después vemos que intenta liberarse. Al final nuestro protagonista desea volver a verlo. Pero le dicen que es matemáticamente muy complicado. Aún así tiene la esperanza. César se infiltra en su base para devolverle el nanite omega 1. Terminando así este crossover. Una vez más en Hong Kong Providencia atrapa a la bandilla. Pero Quarri que pudo escapar del abismo se apodera de estos. Y los controla. Rex busca pistas. Y se halla en un salón de videojuegos de última tecnología. Sus amigos lo atacan y este los rescata. Quitándoles el collar. Su viejo jefe le pone uno. Pero consigue liberarse. Aún así estaba preparado con su ejército. Le pregunta cómo es posible que sigan sus órdenes. Pero entiende que no lo hace. Estos son controlados por los chicos de los videojuegos. Así que va hasta allá para detenerlos. Quarri lo atrapa. Sin embargo el héroe lo revienta en mil pedazos. Así salva el día. Aunque nos enteramos que Providencia encuentra parte de él. Y se prepara con sus propias máquinas. Trama que al final nunca se concreta. Ahora nos vamos al antiguo Egipto. En donde vemos que Banclais está vivo. El portal del tiempo lo llevó hasta esa época. En donde fue él quien usó al antiguo faraón Ivo como un esclavo. Y construyó la máquina antigua que habíamos visto. Trataba de crear algún invento que lo lleve al presente. Al usarlo distingue los trajes de las personas y su lengua. La época del imperio romano. En donde al demostrar sus habilidades. Se las arregla para liderar a los demás. Y así tratar de volver a su era. Visita distintos tiempos. Hasta que tanto Rex como Providencia. Encuentran una pequeña cámara de criogenización. En donde fue su último paradero. Ahí estaba. Se encerró por 100 años. Y teme por lo que lo persigue. Un extraño portal. Del cual nos enteramos que era brecha. Que no se podía controlar. Al final la organización se lleva a Banclais. Y Negro le pregunta si sabe quién es. Este le responde que sí. Que ha pasado. Mucho tiempo. Providencia persigue a Circe. Y el héroe la rescata. Justo para la nueva misión. Ir a buscar a Peter Michum. Que nos enteramos. Fue uno de los responsables del proyecto Nanite. Al rescatarlo pierden a la chica. Y más cosas extrañas ocurren. Hasta que nos enteramos que se trata de John Scarecrow. Un cambio de formas. Que primero fue Circe. Y luego el hombre que buscaba. Se enfrentan a este y lo derrotan. Pero ya era tarde. Todo había sido planeado por Negro. Para que le enviara sus datos secretos. Ella es quien tiene al verdadero Peter. Y a los demás científicos. Incluyendo a un casi revivido Rylander. Y cómo olvidar cuando van a Argentina con Noah. Y las chicas a pelear por los terrenos de la abuela. En el episodio más random que existe. Luego del respiro tienen una nueva misión. Secuestrar al consorcio. Empresarios multimillonarios. Dominando con sus monopolios. Quienes financian a la organización. Con la ayuda del gatito. Se infiltran en Providencia. Pero el protagonista comienza a hablar con el metanana. Que ahí se encontraba. Por lo que cambian su objetivo. A conseguirlo. Una vez lo hacen. Pueden escapar. Pero el salvaje aún anhela. Vengarse de Van Clijs. Por lo que se arma el desmadre. Y por fin pueden huir sanos y salvos. Aún así. Todo esto parecía. Ya haber sido previsto por Caballero Negro. Quien anhela su ascenso. Y se arma la grande. Porque los prisioneros escapan de sus celdas. Y Rex deberá enfrentarse a sus viejos enemigos. Al mismo tiempo. Una vez lo derrota. Se entera que todo era parte del plan de la villana. Para que pierdan el tiempo. Pues se ha apoderado de otro metanana. Y así llegamos a los últimos capítulos de la serie. El consorcio es un grupo de empresarios. Que tenía un sueño. La vida eterna. Por ello financiaron el proyecto. Que lo iniciaría todo. Con las micromáquinas. Podrían alterar toda la realidad. Pero necesitarían los metanana y el del control maestro. Al ver sus siniestras intenciones. Los científicos a cargo. Decidieron polarrotodo. Como consecuencia. Ocurrió el evento. Toda la catástrofe. Fue solo el mal menor. Negro se adentra en la base de los héroes. Demostrando que también experimentaron con su cuerpo. Estos habían encontrado y secuestrado a Fikings. Lo utilizan para debilitar al prota. Se lo llevan junto a los metanana y reinician lo que hace tiempo comenzaron. Resulta que el control maestro lo posee Rex. Y no lo pueden sacar. Este aprovecha de decirle a Cesar que lo odia. Que ojalá nunca vuelvan a verse. Tras esto. Lucha. Por ello todo queda a medias. Convirtiendo al consorcio y caballero negro en higos sumamente poderosos. No es lo que esperaban. Pero están algo satisfechos. Se combinan para formar al Megazord. Ante tal increíble fuerza. Providencia y sus viejos amigos llegan para rescatarlo. Y retirarse momentáneamente. Han esparcido el terror en el mundo. Pueden controlarlo como deseen. Pero el héroe aún tiene un último as bajo la manga. Sabe que lo que peleó contra 6 hace años fue el mismo. Sabe que podría ser lo suficientemente fuerte para ganar. Pero podría olvidarlo todo. Blanco le dice a la gente que olvide su promesa de matarlo si se sale de control. Ahora confía plenamente en él. Se decida a combatir convirtiéndose en un enorme ser. Recuerda su pasado. Viendo a sus padres y los científicos que trabajaron en el proyecto. Genera una gran explosión. Esta vez no perdió la memoria. Pero el consorcio sigue vivo. Y anhelan tener todo el poder. Así que Van Clijs inicia otra vez el experimento. Esto es lo que deseaba desde un inicio. Hasta que los padres del protagonista lo descubrieron. Rex llega a Providencia golpeando a su hermano. Y trata de detener al villano. Pero no era necesario. Su plan falla dejando al descubierto al Nanite de control maestro. Cesar revela que esto es lo que quería. Por esto estaba trabajando. Ya que el único que puede controlarlo es el héroe. Sus padres lo programaron de esa manera. Para que no cayera en malas manos. Ahora es él quien tiene el poder de un dios. Y la realidad puede ser como desee. Su primera orden es hacer que todos dejen de ser hibos. Curando al mundo. Los Nanites seguirán existiendo. Pero no para crear mutaciones. Antes de todo. Brecha consigue rescatar a Van Clijs. Y las criaturas vuelven a la normalidad. La segunda orden es que nadie nunca jamás pueda volver a utilizar el Nanite de control maestro. Ni siquiera él mismo. Así. Habiendo devuelto la paz. Se transforma en el héroe más grande. Pero su trabajo aún no termina. Pues siempre habrá algún loco con el que luchar. Y Rex estará listo para enfrentarlo. Fin. Si el video te gustó. No olvides darle like, comentar y suscribirte. Aquí podrás ver uno que seguro te gustará. De acá los resúmenes de Ben 10. Nos vemos en la próxima. Les ha hablado Nico. Y adiós. Uf. Que buena serie. ¡Gracias!